Raya de hipoteca, canales intensos, yo te vi de la cabeza, y después se cura Un, dos, y yo sí, me curé 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 Uno se cura, tan seguro amigo mío, tan segura Con lo que se lastima, la viagra la pone duro Uno se cura, tan seguro amigo mío, tan segura Con lo que se lastima, pero seguro Uno se cura, tan seguro amigo mío, tan segura Seguro, seguro que se cura Uno se cura, muy bien que no es secreto Tan seguro amigo mío, tan segura Una pastillita, muy bien que no es secreto Tan seguro, seguro Tan seguro amigo mío, tan segura Con lo que se lastima, pero seguro Sí, sí Quiero 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 Uno se cura Uno se cura Oye, no tiene cura, me dura Uno se cura La, 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 tuve Uno se cura Yo me salgo de palo, no me tivoen sin duda Uno se cura Seguro, seguro Uno se cura Todo tiene sus minas Uno se cura Oye que rico con sabrosura Uno se cura Se cura mejor Se cura Se cura Seguro Los juguetes Los partidos Acajujan a pisar duro Los juguetes Los juguetes San Miguel Ru Lo tiene más raro El cuchillo Uno se cura Se cura Uno se cura No tengo más sabrosura que hoy Cura Uno se cura Se cura Uno se cura Uno se cura Todo tiene su final Uno se cura Tengo un centro Nado de pintura Uno se cura Oye que sabrosura Mami Uno se cura Te unless Los juguetes No tengo más sabrosura que hoy Dicho de En el lago de Matrulla No hay peca Oye, mi encargo sin señor No entiendes En el lago de Matrulla No hay peca Oye, mi encargo sin señor En el lago de Matrulla No hay peca 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 Seguro que no hay peca 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 ¡Tú no se cura! ¡Tú no se cura! ¡Tú no se cura!